La verdinela La verdinela La verdinela Si nos es bella, faremos la jornada, prima por dentro y luego por fuera, y viva el amor. Prima por dentro y luego por fuera, y viva el amor. América, América. Viva el italiano, tutti buona gente. América, América. Cosas amadas, América. América, América, América. El verano assobido de fio. América, América, América. Cosas amadas, América. América, América, América. El verano assobido de fio. A la América, nois chamo o partido. Chamo o partido. Com nuestros honores. Trempeza, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!